Hola que tal gente, espero que se encuentren muy bien seguimos recorriendo más lugares de este grandioso país que es México hoy nos encontramos en un pueblito mágico exactamente en Cholula Puebla vamos a visitar dos de sus atracciones principales de las más turísticas sea allá, la iglesia en el cerrito y las pirámides que se encuentran en ella va a estar interesante este recorrido ¿por qué? porque se dice que las pirámides de aquí de Cholula son más grandes que las pirámides egiptas sobre todo las pirámides de Giza así que va a estar muy interesante de mucha cultura, de mucha historia mexicana así que amigos, espero que se queden conmigo hasta el final de este video que va a estar súper interesante y vamos a recorrerlo juntos así que, a empezar nos encontramos en el punto de partida donde inicia el recorrido hacia la iglesia de la Virgen de los Remedios también conocida como la iglesia en el cerrito esta iglesia es muy importante porque está construida sobre la pirámide más grande según los arqueólogos es visitada por miles de personas al día así que mientras que vamos subiendo les vamos a ir relatando un poco de la historia de este lugar, de esta pirámide y de la iglesia cómo es que inicia todo y desde cuándo así que vamos a subir y a empezar acabamos de llegar a la cima del cerrito donde se encuentra ubicada la Virgen de los Remedios bueno, aún nos encontramos a un par de escalones de distancia pero bueno nos hemos tomado 10 minutos de una dura caminata para subir a este lugar pero les quiero enseñar la pista panorámica que nos ofrece este punto donde me encuentro yo es grandioso así que les voy a enseñar ahora la pista desde este lugar es impresionante se puede ver casi toda la ciudad que hay un dato interesante en esta ciudad así que más adelante se los comento bueno amigos acabamos de llegar a la iglesia a la cima a lo importante una de las apariciones turísticas la iglesia que fue consagrada en 1549 con la llegada de los españoles que llegaron a colonizar y a imponer su religión cuenta la historia que en 1519 llega un conquistador español a Cholula llamado Hernán Cortés llega a colonizar y a imponer su religión en su llegada asesina a 10.000 personas de Cholula así asesinando al 10% de la población en aquella época la verdad que son datos reveladores eso es muy interesante la historia mexicana así que vamos a ir aprendiendo más de la historia del día de hoy esta es una de las iglesias más visitadas de la región por lo que se encuentra encima de una de las pirámides más grandes del mundo las pirámides fueron construidas de cientos años antes de Cristo y tardaron entre 500 a 1000 años en su construcción la verdad que es impresionante creo que la pregunta que todos nos hacemos a veces es como el hombre pudo para aquella época construir semejante monumento pero nos dejan mucha historia para poder disfrutar hasta el día de hoy así que vamos a seguir disfrutando de ello amigos un dato que es una locura una información que es una locura Cholula cuenta con 365 iglesias en su localidad o sea una iglesia por día cada día una de estas iglesias festeja algo es una locura imagínense vivir en un lugar donde haya 365 iglesias y cada día del año cada una de ellas celebre algo importante la verdad que es impresionante y las iglesias están cerquitas a media cuadra a una cuadra a más tardar o a lo mucho así que les voy a enseñar la vista panorámica de este lugar y espero que puedan observar todas las iglesias esta es la vista panorámica de Cholula la verdad que es impresionante es demasiado hermoso desde el punto que estoy no sé si se llega a observar las iglesias pero dan una suma de 365 iglesias por la localidad de Cholula iglesia de la Virgen de los Remedios bueno amigos acabamos de continuar el video espero que les haya gustado todo el recorrido lamentablemente no hemos podido tener acceso a todos los espacios de la panorámica de Puerto Madre pero de todos modos les invito y luego la invitación a que Cholula es un pueblo mágico maravilloso la gente es muy cálida tiene muchos lugares turísticos puedes encontrar ropa típica comida típica de la región y nada amigos nos vemos hasta un próximo video aquí en México y desde todo el video suscríbanse dale un like arriba así que bendiciones para todos cuídense todos y desde México Alejandro así que cuídense el área gastronómica los dulces mexicanos vestimenta mexicana